Vamos con las noticias. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de violencia intrafamiliar Lusangeli contra una mujer que quemó con agua caliente a su compañero sentimental. La mujer sostiene en su defensa que lo agredió porque se defendía cuando él intentaba herirla con un destornillador. Los hechos se presentaron en esta vivienda ubicada en el barrio Calimío de Cepaz, momentos en que según expresó Lorena Perlaza, su esposo llegó en estado de embriaguez e intentó herirla con un destornillador y en defensa propia ella le lanzó agua caliente. Se escuchó que ella le había echado agua caliente a él porque él como ese día estaba tomando y se tomó sus tragos y vino a acabar pues a pegarle a ella, entonces ella se defendió. Según la información que le brindó a la Fiscalía la señora Perlaza, eran frecuentes las agresiones por parte de su esposo, sin embargo, ella no había interpuesto una denuncia en su contra. Ella no salió de allí, ella no salía a ninguna hora, que pues era una fiesta, nunca, nunca se vieron salir juntos, uno salía allá y otro acá. No ha vuelto porque de pronto era que le da miedo, tenga alguna amenaza, no sé. Aunque desde la Mesa Municipal de Mujer consideran que la violencia no debe ser permitida en ninguna circunstancia, en este caso primaba la defensa de la vida. Esta mujer que se defendió protegiendo su vida, hizo un acto de supervivencia, ella estaba protegiendo su vida y la de sus propios hijos al sentirse agredida por su compañero permanente, que no es una agresión esporádica, sino que venía reiteradamente siendo agredida. Este caso en el que posiblemente un agresor pasó a ser la víctima, es un claro ejemplo de que las mujeres deben denunciar la violencia a la que son sometidas desde el primer momento, para no llegar al extremo de tener que actuar en defensa propia y cometer un delito. El mensaje es no esperar llegar hasta allá, eso es, las mujeres callamos por los hijos, por la familia, por la misma sociedad. Por su parte, Lorena Perlaza fue imputada por el delito de violencia intrafamiliar y aunque en este momento no está privada de su libertad, sigue vinculada a la investigación. ¡Gracias!